Hola y bienvenidos, una vez más, a vamos a jugar Banjo-Tooie, en el episodio pasado ocupamos la magia de Mumbo para revivir gente, y en este episodio sé que yo les había dicho que iba a iniciar el video ya siendo Mumbo, pero ya descubrí que no me estaban troleando chicos, era en serio, efectivamente puedo mandar a llamar a Mumbo desde aquí abajo, no tengo que subir, ok, no me estaban troleando, yo pensé que ya estaban tatuando, tratando de tomarme el pelo, eso suena extraño, no sé, esa expresión siempre se me hizo rara eso de tomar el pelo, pero bueno, ok, podría cortarle y verlos donde está el papá alienígena, y saben qué, voy a hacer eso, entonces los veo en un segundo, ok, ya estoy de regreso Mumbo, usa tu magia, ok, fuerza vital, niño alien, Sí, es el mismo path que ocupé para revivir al papá, ven a mí, revive, phoenix down, eso también funciona, gracias, terrícolas, no son, no están todos, no tienen todos el cerebro muerto, ok, no están todos idiotas, Muy bien, hemos rescatado a toda la familia de aliens, yay Lo han hecho bien, lo has hecho bien, terrícola, pero ahora tengo que exterminarlos a todos por tardarse tanto, eh, niños, ¿vieron mi láser? Ah, debe estar en la nave, ok, perdonaré su raza por ahora, terrícola, ok, iniciando secuencia de rayo transportador, Me van a mostrar, ok, por un segundo pensé que me iban a mostrar eso para cada uno, o sea, una animación específica, sube uno, sube otro, sube otro, pero no, sus caras de, oh por Dios, la luz brilla, y no los volveremos a ver jamás, Pero bueno, ha llegado el momento de que Mombo se lastime la cara y consiga una Jiggy, Jiggy, muy bien, ok, ahora, ¿qué sigue? Ya tengo esa Jiggy, Mmm, podría empezar a hacer cosas con Humbawamba, de hecho tal vez no sea una mala idea, eh, ¿dónde está ese switch? Estoy trapando por aquí y no es por aquí, maldita sea, quiero llegar al... Mombo, ¿puedes dejar de golpearte con la nieve? Sé que te gusta la nieve, o al menos eso supongo ¿Dónde...? Bueno, no, yo estaba diciendo, ¿dónde diablos vive Mombo? Pero se supone que vive en la montaña de Mombo, en Mamba's Mountain, uno pensaría que debería vivir, siendo un médico brujo que, tal vez sea un estereotipo, pero que debería vivir en un pantano, por aquí no es, ¿cómo diablos llego al warp? Maldita sea, sé que está aquí arriba, pero no me digas que tengo que irme por este lado, Mombo, ¿puedes pasar? Ah, sí, tengo que subir por esta rampa, ok, entonces no sé si empezar con la de Humbawamba, pero sí, lo que estaba diciendo es que, Mombo tiene como cara que vive en un pantano, entonces no debería gustarle mucho la nieve, o sí, digo, en los pantanos no hay nieve, o sí, no sé, no sé, mejor luego, por eso luego trato de no decir cosas así, porque luego me llegan 3000 comentarios de, claro que sí hay un pantano con nieve, y yo, oh, mierda, es que no lo sabía, ok, cuidado con las manos de fuego, ¿pueden dejar de tardar de agarrarme el potito? Maldita sea, no quiero que me quemen el potito con sus, con su doble bofetón, Jigglypuff, doble bofetón, ahora la pregunta de los 300 pesos es, ¿puedo hacer lo mismo para convertirme en Banjo-Kazooie? Creo que no, creo que ahí sí tengo que ir al trono, al trono del rey, oh, aquí está Banjo, hola Banjo, ¿cuánto tiempo se inverte? Es impresionante que Mumbo sea, Mumbo es como que más grande que Banjo, o sea, Mumbo es más grande que un oso, ok, eso tiene sentido, no lo sé, muy bien Mumbo, siéntate en tu trono, descansa, porque ya no te volveremos a ocupar por el resto de Hellfire Peaks, Yo recuerdo ya no que ocupara Mumbo, o tal vez sí, nah, está haciendo memoria, nope, parece ser que no, ok, ahora, debería empezar a hacer la de Jamba Wamba, ¿cuántas veces ya he pasado por aquí, maldita sea? Ah, creo que sí, no es tan mala idea ir a hacer la de Jamba, pude haber volado, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Aquí está el...? Ok, ya está por allá, vamos a volar, muy bien, Wonder Wing, oh, diablos ¿Se han dado cuenta que todo el tiempo que no ocupa el Wonder Wing durante este Let's Play lo he estado ocupando en este nivel nada más? Yo creo que eso sonó horrible en la grabación, mi intento de canto, sí, por si no se han dado cuenta, Patrón L no es bueno cantando Nope, no tengo habilidades para cantar, ok, ahora, Hamba Wamba, ¿cierto? Sí, pero hay algo, ¿por qué estoy yendo por acá si el huarpe está aquí? Yo no debería estar volando, pero bueno, hay algo que quiero revisar donde está el taladro de... ¿Taladro de oro? No, donde está el... el taladro de aceite, porque según mis notas tengo que activar un switch primero con Banjo y Kazooie, según esto Pero no estoy bien seguro, dije bien seguro, señores, hombres de nieve ¿Por qué les digo hombres de nieve si son abominables, abominable? Es ab... eh... ¿Dije abominable o es abominable? Es abominable, ¿no? Con M, no abominable Porque suena como... bobinar, de rebobinar la cinta ¿Recuerdan la época de los VHS cuando tenías que... si rentabas una película, por ejemplo, en el Blockbuster o en algún videoclub Tenías que regresarla rebobinada? ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo que... bueno, recuerdo en... eh... donde vivía antes que teníamos una... Una máquina para rebobinar películas que era de un... de un carro como de carreras, estaba muy chido eso Ahora... Sí, sé que ese switch se ve muy... Si necesitas más peso, pero no sé si tengo que activar algo más siendo Banjo y Kazooie No estoy 100% seguro A ver, voy a tratar de llegar aquí Um... ok, no parece haber otro switch Parece que no, pero algo me dice que sí hay otro switch que quiero activar siendo Banjo y Kazooie O tal vez no, eh... tal vez estoy simplemente loco Sí, parece ser que sí estoy loco Según mis notas debería haber otro switch, pero según mi memoria solo debería ser el de... ese switch de ahí arriba Dije swish Dije swish, ¿verdad? Switch Tengo que ponerle más énfasis a la T Al switch Ok, cuidado con el pie grande Eres muy le... ¡Deja de patearme! ¡Muere! ¡Muere! ¡Demonios! Ok, vámonos con Hamba entonces Ah, me encanta apreciar esta música Tiene que quedarme callado Sí, les digo, me agrada más la versión del lado de fuego, de Hellfire Peaks Pero el lado de hielo también es muy bueno Muy... no tan navideño como Freezy Zee Peak Pero también muy bien ambientado para este nivel de hielo Tienen que admitirlo, Grant Kirkhope, el compositor, es un genio Digo, es un genio con toda la hermosa música que ha hecho para sus... para... eh... diferentes juegos Especialmente la saga de Banjo Oh, por Dios Muy bien, Hamba Wamba ¿Qué opinas si te entrego mi globo? Si ese soy yo imitando a Hamba Wamba Ok, pero aquí nos va a transformar Hamba en un mundo de hielo y fuego ¿En un dragón? No En una bola de nieve Uba a llamar a esto, bola de nieve Utiliza Control Stick para moverte Y deja presionado B para gran ataque de giro Sí, soy una bola de nieve Ahora, es importante notar que tengo solo uno de HP O bueno, un pedazo de miel Eso es porque conforme me voy girando en la nieve Voy creciendo y voy ganando miel Esto va a ser muy útil Ahora, creo que tomar miel no te hace más grande Solo anda rodando por la nieve Ok, ahora lo que yo quiero hacer Primero que nada haciendo bola de nieve Es importante que sea de este tamaño Porque necesito ir a activar el switch del tren Pero aquí no está el switch del tren Aquí es donde estaba lo de Mumbo Ok, me caí, muy bien Es por aquí arriba, ¿no? Que llego donde está el switch del tren Creo que sí ¡Vamos, bola de nieve! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vos a tu ataque de giro místico! Ah, un minuto Aquí no está el switch del tren Entonces, ¿dónde está? Está aquí arriba, ¿no? Pero ¿puedo llegar aquí arriba haciendo así? La respuesta es no Entonces, ¿cómo demonios? Ok, voy a dejar de perder el tiempo Y voy a ocupar el transportador Místicamente ¿Puedo ocupar el transportador sin bola de nieve? Ah, sí puedo Ok Ah, no, un minuto Este transportador me lleva aquí Yo pensé que había uno más arriba Ah, ya recordé Necesito ir al lado de lava Sí Por increíble que parezca Tengo que ir al lado de lava Haciendo bola de nieve La pregunta es Ah, ¿puedo subir la montaña por aquí? De alguna forma extraña Esto no tiene nada de sentido Si lo piensas Si esto no tiene sentido Maldita sea, bola de nieve Primero que nada voy a bajar por aquí Porque si recuerdan Aquí había un Jinjo Pero El viento es muy potente Vamos bola de nieve Tú puedes hacerlo Vamos Jinjo Muy bien Y el viento se detiene Creo que no hay nada en esa caverna Creo Eh, trataré de venir después Ahora Aprovechando que estoy aquí abajo Sé que de este lado puedo llegar A donde está el switch de la estación del tren Y sé que es más o menos donde está Humba Si mal no recuerdo No estoy en el lado correcto, ¿verdad? Estoy pensando en otro lugar Demonios, ya me perdí Un minuto Aquí hay un Pasaje para ir al lado de lava Pero ¿Ah? ¿Qué hay con estas pisadas? Ah, ¿no puedo que no me hice de primera persona? Ok A ver, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver Creo que con esas pisaditas Es otra forma de llegar A donde conseguí la página de Chiro Porque no necesariamente es flotando Desde donde estaba Jam Jars Hay otra forma Debería intentar irme por aquí Ok No, es para llegar a otro al lado del lava Ok Ah No recuerdo bien este desmadre Sé que tengo que ir al lado del lava haciendo bola de nieve Por acá No estoy seguro No estoy seguro si es por aquí Ok, estoy perdiendo HP y eso no me agrada Si sabes que tengo que ir a donde está No, que aquí hay un warp Entonces no es por aquí Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Bola de nieve, ¿sabes qué? Regresemos al lado de hielo Ah Sí, a donde está Jamba Wamba Porque no recuerdo dónde está Está por allá cerca de donde está el taladro Ya me acordé Ahí hay otro Otro túnel Bueno, otro transportador Y aquí está el switch del tren Maldita sea Pero necesito ser más grande, ¿verdad? Sí Creo que tengo que ser del tamaño máximo Para poder hacer esto Ahora Ah, ok, ya, ya, ok Yo dije ¿Cómo diablos voy a conseguir nieve? Vamos, bola de nieve ¡Ataca! ¡Boom! Esta transformación Sinceramente no es de mis favoritas No sé Está padre y lo que quieras Está original Pero no le veo gran chiste Hacer una bola de nieve gigante Sinceramente No sé qué opinan ustedes Pero bueno Presionemos el switch Y con eso Hemos abierto La estación del tren Del lado de hielo Ahora Una nota importante No hay una entrada normal Para esta estación del tren Tenemos que llegar Ocupando el tren Más o menos Como lo hicimos en Grunti Industries Entonces habrá que hacer eso después Ahora Lo que debo hacer Es ocupar este warp No, no, no Soy enorme ¿Cómo me puede decir Que no estoy lo suficientemente arriba? Ok Ahora Según yo Aquí tienes Donde tiene que estar Esa unión Con el lado de fuego Según yo Porque necesito llegar A donde está el taladro Entonces vamos a explorar Un poco más de este lado Ey ¿Cómo es eso posible? Yo estaba yendo con mi giro mágico Maldita sea Según yo Es aquí Esta Esto me lleva al lado de fuego ¿Cierto? Espero que sí Y la respuesta es No Esto me lleva al Icicle Grotto Estoy loco Ok Tal vez sería más fácil Que averiguar Cómo llegar De aquel lado Desde el Tengo que ocupar Un transportador Tal vez sí Tengo que ocupar Un transportador No veo nada Señor cámara Gracias Porque el problema Es que la bola de nieve No puede saltar mucho Que digamos El chiste es llegar Allá Desde el lado de fuego Y creo que sí Tengo que transportarme No estoy seguro A ver Vamos al área superior Del lado de fuego Y desde aquí Necesito ver si hay Una forma de llegar Al lado de hielo Ok Por aquí hay una forma De llegar al lado de Ah ok Sí puedo destruir Las manitas con esto Excelente Ah creo que es por acá O por aquí llegué Creo que llegué Por aquí De algún otro lugar Ah ¿Dónde mierdas estoy? Hellfire Peak Sí estoy Donde estaban los ¿Ah? Ok Estoy perdido Por si no se habían dado cuenta Esta Esto de la bola de nieve Siempre me cuesta trabajo Desde que era niño Siempre me pierdo Y nunca sé por dónde irme Entonces Ahora vamos a intentar Del otro lado ¿Qué les parece? Rueda Rueda Ah estoy perdiendo HP Ah si es por aquí Perfecto Ya me acordé Aquí es esta Esta cosa De hecho tengo que regresar aquí Porque aquí hay un honeycomb Ok perfecto Sí ya decía yo Que no estaba muy complicado Este desmadre Debemos estar cerca Del taladro No te caigas Ahora lo que necesito Oh diablos No recuerdo si perdí HP Porque necesito ser aquí La bola de nieve más grande Ah no me alcanza Tengo que ser más rápido Ok Si necesitarás más peso Ok Necesito hacer esto Muy rápido Entonces para no perder HP Vámonos otra vez Al área superior Recuerda Lado izquierdo Y rueda Lo más rápido Que puedas Vamos bola de nieve Vamos Rápido Rápido Ok Por un segundo Pensé que esto iba a ser imposible Pero no Siempre y cuando No dejes ocupando el Giro místico De nieve Debes llegar sin problemas Perfecto Ahora debemos tener suficiente peso Para activar este switch ¿Qué les parece si lo intentamos? Veamos si hay algo Que valga la pena Escarbar ahí abajo Ok Me encanta la bola de nieve So happy Tal vez encontremos petróleo Y seamos millonarios Siempre le he dicho aceite Pero eso es más bien petróleo No sé por qué le dije taladro de aceite Ey Ahí ya va Hay una Jiggy No me engañan Yo la vi Ahí va la Jiggy Ok Ey Planta de desechos tóxicos Que eso no era en Grunty Industries Pero Sí Es en Grunty Industries Ahora Esta Jiggy A pesar de que la vamos a conseguir En Grunty Industries Es una Jiggy De Hellfire Peaks Y es extraño Porque han habido Jiggy Donde es Lo opuesto Que son Jiggy de un nivel Pero los conseguimos en el otro Pero Ustedes me entienden ¿No? El chiste es que Esta Jiggy es de Hellfire Peaks Ahora ¿Cómo conseguir esta Jiggy? Hay que regresar con Hamba Wamba Muy bien Ey Bola de nieve ¿Qué haces? Súbete al Súbete al warp Estoy junto al warp Maldita sea Jumjars Jumjars Estoy donde está el warp Golpeame Golpeame Gracias Ya soy un poco más pequeño Ok Era tan difícil hacer eso Maldita sea De hecho voy a tener que hacer esto Porque Hay un problema A diferencia de Enteridactyland La choza de De Hamba No es tan grande Como para traer a la bola de nieve Grande Entonces ¿Cómo diablos Voy a entrar? Voy a hacer una bola de nieve El resto de mi vida No Una bola de nieve Con mochila y pantalones No Para eso está esta fogatita Para perder HP Hacernos más pequeño Y listo Ahora podemos entrar Creo que esto me costó trabajo Descifrarlo Cuando era más pequeño Si mal no recuerdo Porque dije ¿Y ahora cómo diablos voy a entrar ahí? Pues creo que la que aplicaba Era guardar el juego Y regresaba Siendo Banjo Kazooie Desde la isla de las brujas Pero bueno Así es como te Vuelves a entrar aquí A la choza Perfecto Eso es todo Lo que debía hacer Siendo Debía hacer Siendo Bola de nieve Según recuerdo Ahora ¿Qué les parece Si vamos a conseguir Esa Jiggy A Grunty Industries? Estaba pensando No No me dará tiempo De hacer nada más Sí ¿Qué tanto me falta? Según yo Ya estamos por terminar Hellfire Peaks Chicos Ya no nos falta mucho Afortunadamente Este nivel Ya lo podemos sacar Al 100% No hay que regresar No hay que hacer Backtracking aquí Entonces Veamos Me falta hacer Déjenme tachar De una vez Ya hice lo de los aliens Voy a hacer ahorita Lo del taladro De petróleo ¡Quítate! Largo de aquí Maldita sea Dejen de gritarme Aléjense Tengo fuego Y sé cómo ocuparlo Maldita sea Algo que estoy pensando Hacer es Antes de ir al área Final del juego Es regresar a Kazooie A que sea normal Porque siento que Es más apropiado Que Kazooie sea Normal Para el final del juego No voy a dejarla Siendo dragón Entonces ¿Qué opinan ustedes Pero es lo que yo estoy Pensando hacer? Oh diablo Se olvida que te necesito Que Banjo esté solo Veamos Ya hice lo de los aliens Me falta Lo que involucra Las estaciones del tren Y algo más En el coliseo De ahí en fuera Ya saqué al Jinjo Ah Me falta un Honeycomb Es cierto Ok Necesito regresar Entonces al lado de fuego De hecho me faltan Dos Honeycombs Pero el otro Es parte de lo De las estaciones del tren Aléjate de mí Demonios Déjenme en paz En serio ¿Qué les he hecho? ¿Que no deberíamos ser amigos? Digo Tiene facha de que Los hombres Los abominables hombres De las nieves Y Y los osos Deberían ser amigos Supongo yo Oh no Esto es demasiado grande Digo pequeño Ajá Muy bien Ah Regresemos a nuestro querido Grunt Industries Ah Grunt Industries Como te extrañé 69 Jiggies Muy bien Ja 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 Ah no había dado cuenta Que si iba a ser la Jiggie 69 Ah Grunt Industries Como te odio Saben No fue tan malo Grunt Industries Siendo sinceros Nunca hablé de esto Al final Porque realmente Todavía hay que regresar Pero Grunt Industries No fue tan malo Fuera de los Clinkers Si me perdí mucho Y si hubo partes En el que decía Maldita sea Y ahora que diablos Tengo que hacer Pero no fue tan malo Como yo recordaba No es ahora De uno de mis niveles favoritos Eso es seguro Sigue siendo El segundo nivel Que más detesto En todo Banjo-Tui Si El segundo Que más detesto Pero No es tan malo ya Le agarré un cierto Aprecio Como con Terry Dactyla No está Tan mal Ahora ¿Puedo llegar aquí Siendo Banjo nada más? Eso espero Ah no me digas Que voy a tener que ir por Kazui Ah necesito a Kazui Voy por Kazui Y los veo en un segundo Adivinen que Ya volví Ok Y si Solo te faltaba un poquito Más de energía Para llegar Banjo Aléjese de mí Alinegra Maldita sea En serio ¿Cómo pueden vivir ahí? No lo entiendo Pero bueno Aquí hay otro Honeycomb Solo nos falta uno más Pero bueno chicos Yo creo que aquí Le vamos a dejar al video Oh y por cierto Para futuras referencias Por si es que no recuerdan Aquí es donde estaba El pececito Bajo el agua Y también había un Jincho Pero bueno chicos En el próximo episodio De vamos a jugar Banjo-Tui Hmm Yo creo que vamos a ir a hacer Lo de las estaciones Del tren Después regresaremos Al Coliseo Y eso será todo Pero bueno Entonces ya saben Yo soy Patrón L Un minuto ¿Cómo es más fácil Llegar ahí A donde sale la estación Del tren? Creo que por acá Ah se ven que Yo creo que para ahorrar tiempo Los voy a ver ya directo En la entrada De la estación del tren Pero bueno Entonces ya saben Yo soy Patrón L Ah de hecho está Justo aquí Excelente Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Haré trampa Y llegaré con las plumas doradas Y yo los veré En la próxima Entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós No olviden Que las bolas de nieve gigantes Pueden presionar muchas cosas Si recolectan suficiente nieve De hecho eso me recuerda Animal Crossing New Leaf Donde tenías que andar Haciendo tus muñecos de nieve Con bolas de diferentes tamaños Pero bueno Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós No olviden las voces